qué tal chicos regresando con ustedes perdón por no grabar los vídeos en las últimas semanas la verdad es que estaba muy ocupado terminando este proyecto de la m8 y este pues con algunas otras cosillas personales por eso no puede grabar el vídeo en este vídeo les voy a mostrar el avance que llevo de esta m8 y les voy a demostrar cómo trabaja con diferentes baterías obviamente la batería que yo tengo aquí es como la de la k12 va a dejar un ratito bueno como les decía la batería que tengo dentro es una batería como esta es de 1500 miliamperios de 7.4 volts no se la descarga exactamente de esta pero pues es una buena batería por sí sola a la k12 le queda corta pero ya con apoyo de otras pues ya es una muy buena batería entonces este como ven aquí ya tengo el avance de la de la m8 gracias a mi amigo gerardo de nuevo por haberme hecho cómo hacerla este es este plexiglas o acrílico como ven pues hice como la forma del cargador no creo que se ve por acá adentro pero acá adentro tiene este desnivel para volver a caer para que hacer que las bolitas caigan la verdad no creo que se vea vamos a ver si se ve si miren ahí se alcanza no nos alcanza a ver nada pero bueno tiene un desnivel imaginemos que aquí aquí empieza el desnivel lo hago hacia acá y luego de esta parte hacia acá y queda como una una p este todos los detalles que quedaron como por ahí que mi impulso no es muy bueno lo rellené con este pegamento que pueden conseguir en autos son es este pues no voy a decir marcas pero que hay ahí lo vieron no ya pausen en el vídeo y chequen lo más a fondo hice estas estas partes de soldadura donde bueno no soldadura de de remates para darle una vista un poquito mejor porque en sí el el pegamento con el que pegas el equipo queda era bastante fuerte entonces no 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 teman que se vaya a desarmar no no se desarma con nada y por dentro nada más al momento de hacer el por ejemplo ustedes hacen el remate no vamos a imaginar que hacen aquí y aquí está la parte donde entran las bolitas asegúrense de que en esa parte que las bolitas quede como un émbolo para que para que las bolitas puedan bajar este bien ya si tienen alguna duda o quieren hacer algo con un modelo que tengan ustedes ahí un m8 que también tengan un problema que yo ya tuve pues contáctenme y con mucho gusto les les explico más a fondo cómo hacerlo o les mando fotos ya más detalladas para que ustedes puedan verlo ahora vamos a pasar a la prueba de las baterías como ya les dije estas baterías no sirven de nada he visto muchos modelos que están llegando a méxico que traen este tipo de baterías en primera la pistola está hecha para trabajar a 7.4 volts y ustedes le meten una de seis bots como les digo no les va a servir de nada chequen tan sólo la diferencia de ráfaga y tan sólo también la diferencia de juego con estas cosas yo creo que si tiente va unas dos o tres partidas bien y ya después vale para apurar para nada bueno entonces aquí tenemos esta batería está 100% cargada y vamos a hacer los disparos bueno yo creo que esta batería también está dañada pero no es posible que que recién cargada haga esto y me consta o sea mi camarógrafa sabe que la acabo de grabar digo la acabo de cargar entonces como les digo estas baterías tienden a dañarse muy fácil este no ahora vamos a probar con esta que es la que les digo que tiene la 12 vamos a ver la velocidad y la ráfaga ahora lo que me preguntaban puede mi 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 réplica que trabaja con una batería de 7.4 volt trabajar con una de 11 volts si pueden nada más hay que tener ciertas precauciones por ejemplo vamos a ponerle la de mi std6 esta es la batería que yo le puse a mi std6 es una batería de 1400 miliamperios de 11 11 volts de carga 25 o 15 de descarga me parece 22 de la descarga es la velocidad de descarga de la batería no me voy a meter a fondo de esto no soy experto pero pues a partir de esto con los miliamperios y los volts ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto le les puede rendir la batería de juego les digo no me voy a meter a fondos lo que le hay pero sinceramente no no soy especialista como para practicarles mucho del tema si puede trabajar con 11 volts pero obviamente no nos vamos a quedar así pegados no se hace así cinco minutos o un minuto entero disparándole al enemigo para que no salga no 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 con estas yo creo que cuando hacemos el cambio de 7.4 a 11 volts es conveniente que al principio trabajemos con la pistola así de ráfagas cortas no y así vemos que trabajando ráfagas cortas no le pasó nada no se calienta no se no huele a quemado el motor o no hace por ejemplo ésta tiene placa no hace un sonido extraño la placa y unas placas que te avisan que se está a punto de quemarse sobre calentarse el sistema pues ya podemos jugar a gusto pero para hacerles la prueba miren ahí está 11 volts vamos a ponerla y escuchemos ven como cambia la ráfaga este es a 11 volts y este es de 7.4 entonces no tengan miedo no pasa nada pueden trabajar sus pistolas de rincarlas por así decirlo de 11 de 7.4 a 11 volts ningún problema lo único que sí es que tengan en cuenta que por ejemplo esta batería apenas cabe en el depósito de la sd6 obviamente yo no voy a comprar una batería de estas para meterla aquí no me va a caber ni de chiste hay baterías de este tipo más cuadradas este 11 volts que pueden caber en estos depósitos yo esta pistola me gusta como se oye con la ráfaga de 11 volts pero por el tipo de sistema que le hice cuando ya quedan pocas bolitas las bolitas en vez de bajar brincan por el mismo golpeteo del resorte brincan y ya no salen entonces yo voy a trabajar con baterías de estas son más que suficientes para este tipo de réplica y por cómo dispara esta réplica y cómo se juega con ella es más conveniente jugar con esta réplica vamos a decir a táctico salir un disparo ver dónde está tu enemigo tratar de apuntarle es para jugar así si quieren ustedes salir corriendo dispararle a la gente como locos yo les recomiendo mejor hacerse de un modelo como una de std pound o una bombolí para que puedan salir a jugar así esto es ya a mí se me hace más táctico el depósito la verdad si quedó muy grande para el tipo de juego que voy a desarrollar con esta réplica quedó demasiado grande pero pues como dice más vale que sobre y no que al menos así no me gusta a mí estar jugando y parar el juego con mis amigos por asus me acabaron las se me acabó la munición ni modo pero bueno pues hasta aquí el vídeo chicos espero les haya gustado ya nada me falta la tapa que obviamente le voy a hacer compré una mira cuando me llegue la mira se las voy a mostrar me costó como 60 pesos es una muy mira bastante funcional para lo que es yo nunca les voy a hacer la recomendación de comprar miras de metal realistas porque porque no vale la pena chicos como yo ya les he dicho en este tipo de de réplicas por el tipo de munición que manejamos que es hidrogel el hidrogel es suave o sea no aguanta no aguanta mucho mucha presión si yo lo presiono con la uña pues se rompe entonces este tipo de munición cuando nosotros jugamos a cierta velocidad disparo que aquí se miden como ya les había comentado en fps si si pasa de 380 fps este tipo de réplicas la munición se vuelve muy inestable o sea te vas a recorridos muy raros no va a salir derecho va a salir para sin ningún lado como si hiciera curvas y pasando los 380 más arriba de 400 390 400 400 días la munición se va a hacer brisa o sea va a salir totalmente hecha polvo si va a salir destrozada entonces cualquier persona que es que está dispara tiene un alcance de 50 a 60 metros y dispara súper bien y tiene 380 400 fps ok comprenla pero van a tener ese problema y cuando tengan ese problema pues tengan en cuenta que alguien ya se los dijo y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de esta m8 este muchas gracias por suscribirse por darle me gusta y pues por seguir compartiendo hasta la próxima les traeré un vídeo cuando termine al saludo cuídense